En 1783, Carlos III ordenó levantar en el Real Sitio del Pardo una nueva casa de campo y caza para los príncipes de Asturias, el infante don Carlos, futuro Carlos IV y María Luisa de Parma, siguiendo así con la tradición de los borbones de construir edificios independientes para los herederos al trono, como eran los casos del Escorial y Aranjuez. En esta ocasión, el proyecto se encomendó al famoso arquitecto Juan de Villanueva, quien junto con la supervisión del reputado italiano Sabatini, levantó un año después un bello edificio estructurado en cinco partes que se integraba perfectamente en el medio natural. El interior se decoró elegante y concienzudamente según el gusto y la moda de la época, empleando los mejores materiales disponibles y encargando los trabajos ornamentales a los más prestigiosos artistas y artesanos del momento. Pinturas, tapices, muebles y esculturas fueron premeditadamente distribuidas a lo largo de las habitaciones, estancias y pasillos del edificio. Sin lugar a dudas, un palacete digno de un príncipe en el que disfrutar del campo, la paz y los lujos que ofrecían las dehesas y la naturaleza que rodeaba el lugar. Así, en el exterior se crearon unos elegantes jardines en los que evadirse y pasear tranquilamente. Para ello, se plantaron flores, rosales, setos boc cuidadosamente recortados y árboles que desprendían agradables olores, tales como cipreses, coníferas, secuoyas o frutales. Este modelo de jardín fue importado por los Borbones siguiendo la tradición barroca francesa al estilo de Versalles, decorados con fuentes, parterres y escalinatas. Sin embargo, desgraciadamente en la actualidad no se conserva el jardín original debido a las modificaciones sufridas a lo largo del tiempo. Aunque el palacete no era la residencia oficial, servía como lugar de recreo y esparcimiento en el que disfrutar de una agradable jornada campestre y de la actividad de la caza. Respondía así a las necesidades de una corte itinerante que cambiaba de residencia con las estaciones, primavera en Aranjuez, verano en la granja, otoño en el escorial e invierno en el pardo. Un lugar apartado del bullicio de la corte y de la villa de Madrid.